Y amigos, bienvenidos a un nuevo video. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo me encuentro fenomenal. Yo me encuentro muy contento, muy feliz, amigos, porque nos dirigimos a Building Drinks Garage, o mejor dicho, para los cuates PDG. Mis amigos, pues, me van a apoyar con un grabcito a la moto. La verdad es que ella me dijo, ¿sabes qué? Mis charlas necesito que... Creo que tengo que evolucionar. Ya no soy la misma. Quiero sentirme diferente. Quiero un cambio de look. Y bueno, gracias a mis amigos de PDG, pues eso se va a poder realizar, amigos. Y bueno, si tú necesitas chulear tu moto, quieres ponerla más guapetona, quieres también grapear tu vehículo, o quieres hacerle cualquier cambio estético, también con mis amigos de PDG lo puedes realizar. Entonces, amigos, pues, vamos para allá. Ahorita los veo por allá. Y bueno, este fue el pequeño intro de lo que le vamos a realizar a la setita. Y bueno, amigos, llegamos. Llegamos con los PDG. Un ejemplo de grapeado es como la motocicleta de mi amigo Dave, que bueno, llegó aquí a Instinto Driver y se enamoró de las motocicletas. Vean cómo ya personalizó su moto. Se ve muy, muy bonita. Y bueno, así vamos a personalizar a esta bebé. Así la vamos a dejar. Vamos a dejar en sus manos, pues, que ellos decidan cómo la van a dejar. Nosotros, pues, ya le arreglamos sus sliders. Posiblemente un poquito más adelante, pues, vamos a hacerle su servicio, puesto que estuvo parada mucho tiempo, pero ese es arroz de otro costal. Entonces, vamos con mis amigos de PDG. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, amigos, pues, vamos a recoger la motito. Ya debe estar aquí con mis amigos de PDG. Estamos en el parquecito que está enfrente, casi enfrente de donde están ellos. Pues, ya saben, uno que tiene hijos, amigos, es más complicado, pues, tener que salir sin ellos. Entonces, venimos al parque. Ellos se quedan jugando un ratito y yo voy a recoger mi moto. La verdad es que me da emoción, amigos, me da mucha emoción recoger esta moto. Es un sueño. Muchas gracias, PDG. PDG porque te ayudan a cumplir tus sueños, ¿no? O sea, tú les plasmas una idea y la dejas fluir y ellos la van a terminar, amigos. Entonces, pues, ya llegamos aquí. También está Instinto Driver con mis amigos de PDG, Instinto Driver. Y, pues, vamos a ver qué show con la motito. Los veo ahí ya adentro. Y, bueno, amigos, ya estamos aquí en PDG con mi carnalito Big. Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy andamos entregando la $2.50 de mi carnal Charlitas porque le metimos un wrap bien, bien, bien chulo en un color que se llama Menta Glossy o Azul Tiffany. Así es, amigos. Y, aparte, también le metió detallitos aquí en los calipers, detallitos reflejantes que, obviamente, ahorita no se ve, pero más tarde sí. ¿Qué me puedes contar, Big, de todo el trabajo que hacen aquí en PDG? Ah, pues, PDG es un proyecto precisamente para poder personalizar sus motocicletas y también sus coches. Hacemos los wraps para autos. Podemos hacer full wraps, que es cambiarle, por ejemplo, tu trabajo, Charlitas, es un full wrap, que es cambiarle completamente el color. En las historias de Instagram que les he compartido a toda la banda, ahí les muestro cuando hacemos los wraps impresos. De eso también está bastante chido. Pero, en este caso, específicamente, en el trabajo de Charlitas, lo que hacemos es desmontar todas las piezas de la motocicleta para poder cambiarle completamente el color y que quede totalmente bien detallada. Y lo chido de esto también es que se pueden hacer combinaciones a gusto, como en este caso, carnales, que les decía que este azulito, que es como un azulito baño clásico, combinado con este negro glossy que lo pusimos aquí en la parte central de la tapa del tanque, y también algunos detalles de recorte de vinil que le pusimos aquí en las tapas laterales del tanque, y también acá abajo, donde están los leds, en las tapas laterales, tiene ahí algunos detallitos. Pero también, digamos, el ejemplo claro de lo que les estoy mencionando lo podemos ver aquí en el faro. Como pueden ver, es la pieza completa, pero viene en dos tonos. Entonces, todo ese tipo de combinaciones se pueden realizar al gusto totalmente del cliente Charlitas. Oye, mi hermano, y también hay que comentarle a toda la banda que también se le hizo un cambio total a la moto. Se pintaron los sliders, también se pintaron los rines. Es correcto. Y, pues, quedó como otra moto, ¿no? Es correcto. Esa es precisamente la idea de personalizar la motocicleta, ¿no? Que quede completamente a tu gusto, que cuando la vean digan, ah, no, vamos a llevar el Charlitas, ¿no? Con su motocicleta. Sí, exacto. Así de que lo ves, ah, no, vamos a llevar el Charlitas. Sí, exacto. Así como tú personalizas tus motos que dicen, ese es Vic, así, así mero. La persona que ya le hace falta una personalizada, ¿no? Ya, ya se la vamos a meter pronto, ¿no? Ya, ya viene. Pero sí, como bien dices Charlitas, también hacemos trabajos de pintura para rines, para los sliders, lo que necesiten o le quieran hacer. También, por ejemplo, en el faro, no sé si ya lo notaron, carneles, se ve un poquito ahumado y es que le pusimos un laminex y eso es para cambiarle el tonito del faro, ya no es totalmente transparente. Oye, mi Vic, y también para el cuidado del grab, pues debe tener ciertas condiciones, ¿no? Para que te dure un poco más. Es que eso es una buena pregunta, Charlitas, porque mucha banda me pregunta cuánto tiempo dura esto, ¿no? Entonces, también depende mucho del cuidado y del trato que le des. Por ejemplo, si tú usas rodilleras, como cualquier otra pintura, aquí vas a ir desgarrando el vinil, pero si lo vas cuidando, pues vas alargando la vida del material. Entonces, por lo menos, si la usas diario, te puede durar un año o tres meses, un año o dos meses, ¿no? Dependiendo de la friega que le des. Pero yo sé que tú cuidas tus cosas, Charlitas. Yo sé que eres muy asuchuchuchuchuchu, quisquilloso. Entonces, yo creo que esto te podría durar unos tres, cuatro años, Carlitas. Y amigos, con toda esa explicación chingona que nos dio el Vic, aquí estamos ahora con Dave. Dave, platícanos, ¿qué más? ¿Qué es lo que hacemos en BDG? Aparte de los wraps, como ya les explicó Vic, también tenemos los wraps de diseños impresos personalizados, wraps para autos, audio, video, iluminación, exploradoras. Prácticamente tenemos todo tipo de accesorios para tanto motocicletas como vehículos, ¿no? Aquí como tal, nuestro fuerte es el Custom. Por eso se llama Building Universe Garage, siglas en español. Construyendo sueños, ¿no? Entonces, por ejemplo, de este lado tenemos una motito, igual una 400, pues Varna 400, que igual estamos haciendo rápidamente su wrap de negro mate y le instalaron su GPS de Instinto Biker. Aquí también son las instalaciones de Instinto Driver, porque tenemos varios carritos por acá, porque también instalamos los GPS de este lado. Luces, sonido. Luces, sonido, audio, lo que quieran hacerle tanto a carros como a motos, mándenos un mensajito, ahí búscanos en redes sociales, vean lo que andamos haciendo y si quieren algo, ahí dicen que vienen de parte de charlitas, les damos un beso, no es cierto, un 10% de descuento de regalo, ¿va? ¿Qué pasó, carnal? ¿Cuál beso? Pues a mí no me lo has dado. No es cierto. Ya te iba a responder eso con un buen albur. Exacto. ¿Qué pasó, carnal? Me contuve. Eso no va saliendo. Y bueno, amigos, pues ya nos cayó la lluvia, salimos un poquito más tarde, pero bueno, si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete, ponme aquí en los comentarios si te gustó la moto, cómo quedó, cómo te gustaría a ti grapearla y si tienes más ideas, si quieres grapear tu moto, ve a seguir a mis hermanitos de BDG, lleva tu moto y que construyan tu sueño. Amigos, cuídense mucho, nos vemos en un siguiente video, gracias Vic, gracias Dave, gracias BDG, gracias a todos ustedes que ven el contenido, nos vemos en un siguiente video. Chau.